Muy buenos días, compañeras regidoras e integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Obras Públicas Municipales, gracias por asistir a esta segunda sesión ordinaria y una que se realiza en la sesión de este Palacio Municipal, siendo las 11 horas con 20 minutos del día jueves 18 de noviembre del 2021, de conformidad con los artículos 57, 58, 59 y 74 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. Damos inicio. En cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito a la Secretaria Técnico nombre lista de asistencia. Buenos días. Sí, señor, este sí, regidor presidente. Y como lo indica, me voy a permitir a nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocio Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidente, le informo que se encuentra la totalidad de los integrantes de esta comisión. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Francisco, se declara la existencia de coro ilegal para sesionar, siendo las 11 horas con 22 minutos, del jueves 18 de noviembre del 2021. Adereciendo la asistencia y apoyo de mis compañeras regidoras y, en consecuencia, solicito a la Secretaria Técnica, continúe con el orden del día. Como lo señala el jueves, pasando al segundo punto, que se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del coro ilegal. Punto número 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura de acta de sesión anterior. Punto número 4. Propuesta del plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Punto número 5. Asuntos varios. Y punto número 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Se somete a consideración el orden del día y la imputación económica. Pregunto a ustedes si es de aprobarse. No. Gracias. Presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad y, pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha, 28 de octubre del año 2021 y, en su caso, aprobación. Gracias, secretario. Se somete a consideración, regidoras, que se omite a la lectura del acta anterior, así como el que apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre del año en curso, en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la luna para su revisión y, por lo tanto, someto a su consideración y votación y que se apruebe su contenido. ¿Se aprueba? Señor, regidor, le informo que ha sido aprobada por unanimidad la omisión de la lectura de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre del año 2021. Gracias. Secretario, solicito a usted que continúe con el orden del día de la presente sesión. Pasando al cuarto punto del orden del día, referente a la propuesta de plan de trabajo de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales para su análisis y aportaciones que pudieran surgir, me permito darle lectura a su introducción. Asimismo, le hacemos llegar un tanto en físico a cada una de ustedes. Programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Introducción. Es de consideración que analicemos el tema sobre la problemática y necesidad existente en diversos puntos de nuestro municipio, en donde habitantes de colonias marginadas no cuentan con ningún tipo de servicio público de primera necesidad, tales como drenaje, alcantarillado, calles transitables, vialidades adecuadas, agua potable, entre otros. Para que esto sea posible, debemos recibir, analizar, estudiar, discutir, proyectar y dictaminar las obras necesarias. ¿Alguna de ustedes les gustaría hacer algún comentario al respecto? Adelante. Adelante, cumpliré de hacerlo. Comentario. Ok. Bueno, pasando al quinto punto del orden del día, que es Asuntos Varios, les pregunto, ¿si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz? No. ¿Está bien? Con su permiso. Adelante. Y nada más para comentarles que el día 12 de noviembre realizamos una mesa de trabajo en la cual el origen fue porque por ahí llegaron con su servidor unas personas de la colonia La Pila de San Gaspar con una solicitud acerca de una obra de drenaje, a lo cual nos documentamos y vimos la factibilidad de hacer una mesa de trabajo para ir viendo la viabilidad de esa obra. Por ahí estuvieron presentes dos regidores, uno mandó a una persona en su representación para que se les informara. De esto surgió lo siguiente, que esta obra tiene tiempo realizándose, tramitándose para realizarse, pero no ha habido el soporte técnico y a veces ni la voluntad política de hacer esa obra. No habrá tan necesaria en zonas marginadas. Entonces ahí en esa mesa de trabajo se llevó al acuerdo de que por nuestro conducto fuéramos con una persona que tiene un terreno colindante en esta colonia. Y esa persona es una institución que es Pensiones del Estado, la cual yo me comprometí mediante la relación que tienen con Héctor Pizano a Pensiones del Estado y el día lunes lo recibió, el día martes lo recibió en sus oficinas y le comentamos físicamente, me hicieron llegar unos documentos, pero había aquí algo de confusión. La primera vez que platicé con esas personas me decían que tenían que comprar un terreno de Pensiones del Estado. Resulta que yo no me sentí muy bien informado ese día, le hice llamar y sí vino a las 9 de la mañana antes de partir yo a Pensiones del Estado y ya me documenté más bien sobre el asunto. No era comprarle terreno a Pensiones del Estado, sino que les dieran el permiso para poder introducir ese drenaje. Ellos tienen un terreno y quieren preguntarlo con una persona que tiene el terreno donde pueden salir porque esta corona está bloqueada, no tiene acceso a servicios. Ellos querían que por medio de Pensiones del Estado que les dieran, hay dos partes, dos vertientes para poner el drenaje. Una es por un endero y otra es a atravesar el terreno porque hay dos tomas del drenaje. Una cruza con la avenida Matatá y otra con Pedro Moreno que sale a San Gaspar. Tienen esas dos posibilidades de hacerse. Por lo cual yo me presenté con Héctor Pizano, no se encontraba él, pero me presentó con una persona, un asesor de él y ya le mostramos los proyectos, pero ya con esa idea de no comprarle. Si no es una pregunta que ya están por ahí haciendo o a la mayoría tienen el terreno para preguntarlo. Entonces yo hice acto de presencia con él, le comenté la situación y dijo que no le había ningún problema, nada más que le dejara unos días para él informarnos a qué decisión se había llegado. Pero le veo mucha factibilidad y mucha posición positiva en su trato. Nos atendieron muy bien. Entonces está más en espera de que nos den el resultado y me dijo que tenía que llevar a las personas a presentarlas con él para ir a platicar con ellas. Con mucho gusto le dije. Me hace llegar la invitación y con gusto lo hacemos. Eso es lo que quería comentarles hasta el momento en lo que se refiere a esa mesa de trabajo del origen, ya dio resultados. Estamos buscando la forma de hacer esa necesidad tan atremiante. De mi parte sería todo. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Vis a Celia, Rocío o Karen? No, nada más de uno de los ciudadanos que se acercó con usted estuvo aquí la semana pasada en la oficina preguntando al respecto. Lo canalizamos a Obras Públicas para ver si ya van avanzando con ese dictamen. Y el director de Obras Públicas se comprometió a sacar el tema en esta semana también. Qué bueno, qué bueno que estamos en coordinación. Yo creo que todos los esfuerzos que hagamos y las solicitudes dicen que todos caminos como dicen el señor. El problema ha que dar en la solución. Bien. ¿Algún otro comentario? No. Asimismo le informo que ha sido agotado el punto de asuntos varios. Por lo que pasaríamos al sexto y último punto del orden del día que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Para dar cumplimiento en el sexto y último punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales con lo anterior damos por clasificada la segunda sesión ordinaria de la Comisión siendo las 11.30 minutos del día jueves 18 de noviembre del 2021. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.